Buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos de vuelta a otro unboxing barra review. Soy Matías de Jazzplay Rosario y sin más preambulaciones vamos a empezar. Tenemos el 1 en 35 Livestock Set, el set de animales. Vemos que en el lateral superior derecho, arriba está medio champleado. 1 en 35 Militar y Miniature Series, o sea que es de la serie de miniaturas militares, en 1 en 35 la número 128. Vemos abajo que nos da el logo de Tamilla y dice que el cemento y la pintura no están incluidos. Vemos una serie de animales, por el fondo también vemos, epa, el foco, jeje. Vemos también que nos marca una serie de, por así decirlo, de agar, una de pintura o de colores de los chanchitos y el cachorro, al igual que atrás de las gallinas y de de vuelta el cachorro mismo. Por el lateral, por el otro lateral, exactamente igual, y por atrás vemos que nos muestra el armado del mismo. Bueno gente, ya tenemos todo armado, hay cosas que necesitan ensamblaje, por ejemplo el perro, el chancho, el burro, los gallos y el ganso. Pero, ¿qué tenemos? Un burro, una chancha, un bovejero alemán, un cachorro de bovejero alemán. Tenemos ahí dos liebres muertas, como tenía pensado, como estaba diciendo antes que creía que estábamos ya, tipo muertas, como para colgarlas. Dos gallos, dos gansos, dos gallinas, tres chanchitos, tres pollitos y seis huevos. Huevos también nos trae, ojo al piojo. Eso está muy, muy interesante, que nos traiga huevitos. El burro, sinceramente, tiene unos buenos e interesantes detalles. No quiero hacer muy bien foco. Tiene unos interesantes detalles, tiene el lacrín, que viene por separado, las orejas también, y el burro son dos partes que se unen. Yo lo que hice fue pegarlos con un pegamento normal, no con el tamilla, porque me quedé sin, todavía no me llegó el pedido. Y también la cola por separado, pero tiene unos detalles normales e interesantes. No es malo, pero tampoco es guau, pero está interesante. Prosigamos por la chancha. La chancha es uno de los mejores para mí del que está hecho. ¿Por qué? Porque no sé si se logra captar. A ver, ahí. Tiene el tramado tipo pelaje. Porque los chanchos, para los que no saben, tienen pelo. Vemos ahí las tetillas, las diez tetillas de la chancha, también la cola. Las pezoñas atrás, y la chancha se pega dos partes, son dos mitades que se juntan, y después se ponen las orejas, que son dos piezas extra. Pero la verdad que la chancha es uno de los mejores para mí de los que está hecho en este kit. Muy lindo. Interesante. Seguimos con el ovejero. Vamos a ir más grande, más chiquitito. El ovejero también está bastante lindo. Está bastante interesante. Tiene el tramado de su pelaje, etcétera. Acá, lo único que no me gustó, si se fijan, la cola queda tipo... A ver si logro que haga foco. Ahí. Si se fijan, la puntita queda como ese doblez ahí medio abierto. Ahí se va a notar mejor. Pero nada que no se pueda arreglar, gente. Un poquito de pegamento. También tiene el tramado de lo que suena el pelaje. Se nota el pelaje que es más abundante en la parte del tórax y del cuello. Tiene la lenguita afuera, la verdad que... Y tiene su detalle también en las patitas que nosotros podríamos mejorar un poquito más. Pero la verdad que está muy bueno. Vamos a ojarle ahí. Los gallitos, ¿eh? Nos traen dos gallitos, nos traen cuatro bases. Y obviamente el gallo es una pieza entera, las dos patitas y la base. Pero el gallito la verdad que está muy bien hecho. Ya, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando uso ese pegamento. O sea, me despega todo. Es una porquería, pero bueno. ¿Por qué no tengo el pegamento del panillo? Pero bueno. Como se dan cuenta, ahí son dos patitas que pegué después. Gente, no compren los pegamentos esos modelismo que traen. Porque se despegan al toque. Es un desastre. Mirá cómo me quedó este. Me quedó ahí todo turuleco. Pero bueno. Los gansos. Los gansos también es una pieza nomás. Que tienen ya las patitas incluidas. Y la base. El gansos como que no tiene mucho detalle. Tiene un detalle de las plumas, etc. Pero como que mucho detalle no tiene. A veces esto se foco bien de una vez. Ahí está. Bueno, hace cuando quiera. Ahí va. Vamos por las gallinitas, ¿eh? La gallinita, turuleca. También lindos detalles. Las gallinas sí tienen muy lindos detalles. Se nota ahí en lo que es el lomo. Que tiene unas incisuras. Simulando las plumas. Atrás vienen las plumas bien marcadas. Pero ya son planas las gallinas. ¿Para qué? Para dejarlas ya sentadas en un lugar. Vamos con los chanchitos. Los chanchitos también son dos partes, ¿eh? Ahí se nota la línea. Pero son dos partes. Los chanchitos, la verdad, para ser tan chiquitos, tan, tan chiquitos, sinceramente, tienen muy buen detalle. Sinceramente, ¿eh? Las libres. Las libres como que le falta un poquito de detalle. No voy a mentir. Le falta un poquito de detalle. Pero está muy buena. Obviamente esto es para agarrar y dejarlo así colgado. Si uno quiere, como se hace en el campo. Como que esta patita va a joder un poquito, pero bueno. Pero si no, la podemos dejar ahí tiradita. Es una forma de hacer. Con los pollitos. Estos pollitos son re chiquitos. No, ya se me cayó. Los pollitos son súper chiquititos. A ver si se hace poco. Ay, va. Son súper chiquititos. Olvídense el gran detalle. Se lo van a perder ahí. Pero son súper, súper chiquititos. Y hay que pegarle una buena lijadita en esa base de ahí. Porque no se quieren quedar parados. Después el perrito. El perrito, vamos a ir ahí. Pingui. Tampoco mucho gran detalle. No tiene obviamente porque es muy chiquita la figura. Demasiado chiquita. Pero está todo a escala. Y por último, los huevos. Los huevos. Va. Ya perdimos uno. Vamos a tener que hacer así. Me cachen, ¿eh? Ahí va. Y los huevos literalmente parecen huevos. O sea. Es un... Ovoide. Nada más que decir. Bueno gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Ya saben, dejen su like. Que es gratis. No se artiguen guachos. Dejen el like. Suscríbanse si es la primera vez que vienen. Y si quieren ver estas cosas pintaditas. La chanchita, el borrito, etcétera. El set entero pintado. Solamente tienen que dejar abajo el comentario. Pintalos, loco. Hacé algo. Pintalos, hacé algo. Comenten lo que quieran. Díganme si les gustó, si no les gustó. Que les gustaría ver. Que no les gustaría ver. Que modificarían. En lo que es el canal. Etcétera. También abajo en la descripción están las redes sociales. Para que nos puedan seguir. Y nos veremos la próxima gente. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!